Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendralejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Es un proyecto global de 2 millones de euros en el cual cada uno de los ayuntamientos recibe el 50% y en el cual hay que hacer una aportación municipal muy importante que va a suponer un esfuerzo muy grande para el ayuntamiento. Recordemos que este ayuntamiento, desgraciadamente lo digo, por la situación de las deudas acumuladas, no en la legislatura anterior ya, sino en la anterior, en la 2007-2011, tiene agotada su capacidad de endeudamiento y, por lo tanto, todas estas inversiones, esta, que será aproximadamente de unos 300 y pico mil, 400 mil euros que tiene que aportar el ayuntamiento, como otras inversiones que están viendo ustedes a diario, que se van haciendo en la ciudad, bien sea el arreglo de una calle, el arreglo de un rincón delante del convento de San Antonio, que se recuperó, a propuestas y siempre a esa continua colaboración, por ejemplo, en este caso con el CIS, que nos va dando opciones y posibilidades de embellecimiento de nuestra ciudad. Pues, como decía, todas esas inversiones se hacen fruto de gestionar los recursos del ayuntamiento de Almendralejo, conseguir ahorros que permitan hacer inversiones, porque el ayuntamiento no puede pedir préstamos para realizar inversiones hasta unos años que tendrán que venir, donde bajemos ese nivel de endeudamiento debido a que tuvimos que pedir 10 millones de euros para pagarle a los proveedores. Proveedores que no cobraban, proveedores que llevan más de dos años sin cobrar y proveedores que ya cobran en el ayuntamiento de Almendralejo al mes, sean días 17, 21 o 30, pero que cobran en el mes y que esa situación ya no se vuelve a repetir, pero bueno, ahora, vamos a decir, nos vemos condicionados. El proyecto es un proyecto de nuevas tecnologías, es un proyecto para avanzar en las nuevas tecnologías, puesto que estamos en el siglo XXI, y es un proyecto que puede aportar no ya solo potencial a la ciudad de Almendralejo, sino también que va orientado a una mejora de la eficiencia de los recursos municipales. ¿Quiere decir esto? Pues que desarrollemos una plataforma, sobre todo de información, dentro y fuera del ayuntamiento, pero dentro que vaya buscando la eficiencia de los recursos y la mejor organización, ¿no?, de todos los recursos, departamentos del municipio. De todas formas, el concejal, junto conmigo y posiblemente el municipio de Badajoz, porque el proyecto es conjunto, cosa que se ha valorado muy positivamente en Madrid, ¿no?, a través de red.es, pues daremos, pues ya, como se dice, peros y señales, ¿no?, del proyecto, ¿no? Lo que sí es importante es eso, un proyecto que se consigue, que son, el proyecto global, dos millones de euros, un millón de euros para cada municipio, del cual tenemos que hacer una aportación cercana a los 400.000 euros, pero que no podíamos dejarnos escapar, pues, ese apoyo, esa subvención tan importante, sobre todo porque va a ser muy positivo. Aquí no consiste en pedir por pedir, ¿no?, sino pedir para hacer cosas, para que sean positivas y luego cumplir, ¿no? Lo digo porque hace poco hemos tenido que devolver medio millón de euros de una subvención reindus que se pidió para desarrollar un polígono industrial y que no se utilizó para lo que se tenía que utilizar y el ministerio nos reclama que le devolvamos medio millón de euros, también de la etapa socialista, otra percha más, como digo yo, que hemos heredado, cuando hablamos muchas veces de herencias, ¿no? Se pidió una subvención de 900.000 euros para desarrollar un polígono y se gastaron en todo menos en desarrollar el polígono. Bueno, pues el ministerio dijo, oiga, usted me lo ha pedido para esto, ¿dónde está el polígono? Bueno, el polígono está hecho, pues devuélvame el medio millón de euros que le dimos y lo tenemos que devolver. Bueno, otra más, pero bueno, ahí con la responsabilidad que hemos asumido devolveremos el millón de euros que el Partido Socialista nos dejó como otro regalito más en la gestión, subvención de reindus solicitada en el año 2009. Y esta, pues, pondremos el dinero, en el próximo pleno haremos la modificación presupuestaria pertinente para dotar de esa partida presupuestaria para la aportación de esos casi 400.000 euros para este proyecto muy interesante y que ya les contaremos más en detalle lo que va a suponer para nuestra ciudad. Fue una subvención que se solicitó en el año 2009 para desarrollar un polígono por un importe total de 900.000 euros o algo más y, bueno, se gastó en todos sitios menos en desarrollar el polígono. O sea, le dieron medio millón de euros para hacer un polígono y se lo gastaron, no sabemos dónde, bueno, como otros muchos gastos y subvenciones y dineros que se recibieron que al final uno no tiene cuenta de dónde se gastó porque si se lo dieron para hacer un polígono y no se hizo el polígono, digamos usted, se lo gastaría en otros sitios, supongo que, no lo sé. No lo sé, el caso es que el Partido Popular es que tiene que devolverlo. Ha solucionado otra vez los rotos, pero bueno, ya estaba acostumbrado, la aguja y el hilo, nos funciona perfectamente y vamos remendando las cuentas municipales a marchas forzadas.